16 personas intervenidas. Fue resultado del megaoperativo que realizó esta mañana personal de la Policía Fiscal en coordinación con los representantes de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarapoto, quienes intervinieron de manera simultánea de 17 locales dedicados a la venta y reparación de celulares. Fue el coronel jefe de la Divincri quien dio detalles de este operativo. Sí, esto es en respuesta al arrebato de celular que hubo hace dos días en el Girón Lima de Tarapoto. Entonces, no hay que esperar que estos actos ilícitos se vayan incrementando. Entonces, justamente en previsión de ello, en respuesta a ese arrebato que ha llamado la atención y ha preocupado a la ciudadanía, es que se está ejecutando este megaoperativo policial de impacto a 17 talleres donde reparan celulares, en donde al hacerse registro de cada local, se ha encontrado en algunos de ellos en un 80% celulares que reportan que están robados. Entonces, eso amerita, según la ley, la detención en Francia. Hasta la meta han sido conducidos más o menos como 12 detenidos a la Divincri para las investigaciones. Durante la redada se logró incautar equipos celulares y accesorios por estar reportados en la lista negra de Ocitel como sustraídos y perdidos, todo valorizado en 45 mil soles aproximadamente. Asimismo, se logró la detención de 16 personas por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada. Agradecido justamente al Ministerio Público, al doctor Aldo Pérez, él nos está apoyando porque está de servicio justamente para dar legalidad a la intervención. Entonces, como verán ustedes, esta operación policial ha sido debidamente planificado, se han cerrado las dos cuadras de este girón de guía y también como medida preventiva también se ha ubicado estratégicamente a una ambulancia de la policía, por si pasa algo. ¿No han puesto resistencia a los intervenidos? No, no han puesto resistencia porque supongo por la cantidad de efectivos que han sido convocados. Para este operativo se han convocado un total de 80 efectivos de la Divincri. Justamente la idea, el plan era justamente para evitar la fuga de información. Entonces, solamente hemos comprometido a los efectivos de la Divincri. Y para que hasta el momento esta operación policial está resultando de manera exitosa. La intervención fue trasladada al área de Policía Fiscal de Pintri, quedando en calidad de detenidos. Junto a todos los equipos celulares incautados para continuar con las investigaciones, ahora es responsabilidad del Ministerio Público realizar las investigaciones para determinar responsabilidad. Esa es la idea justamente, es lo que queremos con la intención con esta operación policial. Uno, digamos, llamar la atención, en primer lugar, a la gente que se dedica a esta actividad donde expenden celulares. Y bueno, la novedad es que en esta operación policial se ha constatado conjuntamente con el fiscal de que hay locales donde, si bien es cierto que sirven para la reparación de celulares, pero la novedad es que no cuentan con un registro. Entonces, ¿qué es lo que deberían en todo caso? Para que no verse comprometidos como recetadores de celulares. Entonces, justamente se les va a notificar de acá en los días posteriores para que justamente no lleven un registro en el que conozca quién es el que está dejando celular. Sus datos principales, el DNI, y en qué estado está entregando el celular. Para que, digamos, si ven que obviamente es robado, pues uno, avisen a la policía o en todo caso, digamos, se abstengan de recibir el celular. Justamente, la verdad, yo he sorprendido con haber encontrado locales donde todavía venden vehículos, perdón, estos celulares que han sido robados. Y todos sabemos, por lo menos de comunicación, por la opinión pública, de que, sí, pues estos celulares por ahí han estado manchados de sangre. Ahí ya sabemos, conocemos que no están robando, están arrebatando por un celular, no, te pueden incluso, no, tranquilamente, digamos, ir contra tu entera física, no, o muchas veces también ser víctima de un homicidio. Al cierre de este informe, se conoció que más operativos de este tipo se realizarán con la finalidad de disminuir el número de hurtos de celulares en la ciudad de Tarapoto. ¡Gracias!